Mami, 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 mami Lo que yo quiero es ponerte a ti Encuatro, 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 encuatro Mira, mami, encuatro, encuatro Mira, mami, encuatro, encuatro Mira, mami, encuatro, encuatro Mira, mami, encuatro En cuatro Mira mami, en cuatro En cuatro Mira mami, en cuatro Ponerte a ti Ponerte a ti Ponerte a ti Ponerte a ti En cuatro, en cuatro En cuatro, en cuatro En cuatro, en cuatro Que te parecen todos los colores Que te levantes en la mañana Y que no tengas que hacer nada Porque todo, todo lo vas a tener 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 Y no vas a tener Y no vas a tener Mira mami, en cuatro No vas a tener Porque todo, todo lo vas a tener Todo, todo, todo ¡Muy buenas tardes! Sayonara, thank you very much, cuídese, abrazo, take care. ¡Muy buenas tardes!